comunicado galáctico hermanos yo soy el que yo soy dirige estos mensajes el gran yo soy es el padre que actúa a través del hombre por eso se expresan las palabras yo soy el que yo soy queriendo decir uno en él él en uno el padre en el hijo y el hijo en el padre el hombre cuando se transforma a ser crístico es cuando puede ayudar a la obra del padre para ser sembradores de hombres o sea ayudar a otros hermanos para que sanen sus pensamientos y se hagan libres recuerda la frase de jesús la verdad te hará libre recordemos jesús decía el padre y yo somos uno y también decía lo que yo hago vosotros podréis hacerlo y muchas cosas más está en ustedes creerlo el padre actúa desde vuestro corazón para bendecir para amar para dar aliento de vida desde vosotros a vuestros hermanos hola soy sofía saludando con respeto estos son momentos grandiosos tema hemos ganado según la segunda parte estamos en un momento importante para todos la luz ha ganado entonces sucederá lo siguiente los envolveremos en un manto de amor para que todos en el planeta empiecen a comprender que es un cambio y por lo que es un cambio también suceden cambios en su día a día nada que no puedan manejar humanos hermanos hemos aportado y seguiremos aportando conocimientos para que lo usen el que no quiera salir de su sitio de confort y no se ponga en la tarea de aprender sobre sí mismo entonces nos dedicaremos con aquellos que sí presten atención como así dirás si el que pide se le dará desde su propio hogar les enviaremos lo que necesiten ya sea esto tiempo recursos económicos libros etcétera si se les precipitará todo lo que necesiten es importante que estén receptivos y escuchando lo que le está expresando su ser interior vas a comprender mucho vas a aprender mucho también escuchaste bien aprenderás la verdad los hará libres va a ser un proceso le repito desde su propio hogar así como le ha pasado a sofía ella ha pedido que la guíen y se ofreció al padre diciendo padre que se haga tu voluntad en mí desde ese momento bendecir todo cambio todo suceso y estar atentos corrigiendo pensamientos etcétera ella les podrá contar bueno ahora sigamos con el tema principal vendrán acomodamientos en el planeta como así si la tierra seguirá haciendo cambios hay muchos sucesos por venir ustedes los que escuchen sabrán dónde estar para conservarse sanos y equilibrados se necesitará eso que estén muy en el presente les sugerimos que no vean ni juzguen nada de lo que pase acuérdense cada uno ha hecho causas no las califiquen ahora los que escuchen podrán colaborar les daremos metas acordes a lo que puedan hacer para que ustedes que están en la tierra puedan ayudar a ayudar a otros lo primero es ayudarse a sí mismo para poder ofrecer vuestra ayuda ya con conocimiento si así es ayudarse ustedes mismos para poder ayudar a otros poco a poco todos van entendiendo sobre el gran yo soy el padre en vosotros todos nosotros estamos al comando somos muchos estamos preparándolos son ustedes los que están poniendo oposición sólo les falta comprender sobre nosotros en el próximo comunicado les hablaremos de nosotros los pleyadianos y también hablaremos de los arturianos les enviamos muchas bendiciones sigan escuchando este canal sociedad galáctica canalizada por laura sofía restrepo visita nuestro sitio web la vida impersonal 2 puntocom gracias